Hoy me despido de ti, con la conciencia limpia porque nunca a ti se dano Ya yo me cansé de tus engaños, hoy me despido de ti, hoy me despido de ti, de ti Chao chanel, chao chanel, chao chanel, chao chanel, chao chanel Tú dime que chao chanel, porque si tu te lo sabes, si de mi el bien sample Chao chanel, chao chaniko, chao chanel, chao chanel, chao chanelú Tú dime que chao chanel, porque si tu te lo sabes, si de mi el mismo Tú tienes la culpa, tú eres la culpable, que ella no me como más tu cable Te digo chao, chao, porque andas queriendo 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 Vengo en un canal contigo Mi niña, tú no sientes Me gusta que me sirva a mí La puerta se me abra a mí Yo tengo la conciencia libre que nunca me hice año Y ahora te voy a decirle así Chao, chao, chaito Chao, chaito Chao, chaito Chao, chaito Oye, que si tú te lo sabes y despachito Chao, chaito Chao, chaito Chao, chaito Oye, que si tú te lo sabes y despachito Chanes, lo siento por ti, Chanes Ya no hubo tanta, Chanes Chahito Chahito Chao, chaito Chao, chaito Chao, chaito Oye, que si tú te lo sabes y despachito Con la mata que nadie me dio, me diste tú, me diste tú Con la mata que me diste tú, nadie me dio, nadie me dio Te lo suelto Te lo suelto A ver lo trate, a ver cátame, o a ver lo trate, a ver cátame Chao, chaito ¿Quite ven conmigo, tú ya me has querido? Chao, cha, de depre . Chao, cha no Iris, ¿Qué me quieres? ¿Por qué quieres Juanроде? Chao Chao este Ti잍�라 y te iba a tener Chao, chao, noot and noot, noot Chao Tú me manda que nadie me dio, me diste, tú me diste, tú con la mortal que me diste, tú nadie me dio, nadie me dio, eso estoy, amor. A ver, lo trate, a ver, lo trate, a ver, lo trate, a ver, lo trate. Tú no tienes que ver conmigo, tú ya na' que ver. Chao, chao, ahora me sé que me quedé porque quiero ver. Chao, chanel. Si tú a ti te vas a tener, déjate, déjate, chao, chanel A no nos presentes, chao, chanel, chao, chanel Hoy me pido de ti, con la conciencia limpia porque nunca te hice daño Ya yo me canse de tus engaños La oficina segreda